La primera sevillana, es muy fácil de bailar, la primera sevillana La primera sevillana, pero me suele pasar, que piándome en tu cara, que piándome en tu cara, y él no seguía en compás Contigo quiero bailar, de la primera me acuerda, contigo quiero bailar Tú me corrí en la falta, y yo me vi enamorar La segunda es tan alegre, como el son de un tamborín Como el son de un tamborín La segunda es tan alegre, como el son de un tamborín La segunda es tan alegre, como el son de un tamborín Como son de un tamborín, y un suspiro me parece tanto cerca de ti Y un suspiro me parece tanto cerca de ti Y si vamos a bailar, el tiempo que me falta, lo tengo que aprovechar Antes que acabe la cuarta, ya tengo que enamorar Los duendesillos del bosque, me han dicho que tú me quieres Han dicho que tú me quieres Lo duendesillos del bosque, me han dicho que tú me quieres Lo duendesillos del bosque, me han dicho que tú me quieres Me han dicho que tú me tienes, pero tu amor se me escapa Porque ya me voy en mis sienes, pero tu amor se me escapa Porque ya me voy en mis sienes Eres reino de los cuentos, tú eres mirada encantada Yo soy tu príncipe azul, pero a un cuento de hadas Ya no tengo juventud Le cantan las clavellinas a mi semilla Le cantan las clavellinas al mar que de varias risas Olé, olé, olé y olé Y murmura la ira, la ropa se ve la brisa Olé, olé, olé y olé Sevilla, la alba hermosita A lubricar es señora Y a lubricar es señora De noche, sueño y caricia Que me enamora Me ha dicho el loco Que no puedo ir Que no puedo ir Me ha dicho el loco Que no puedo ir Me ha dicho el loco El loco Que no puedo ir Que no puedo ir Que tanto jaleo Lo bueno pa' mí Que guarde reposo, reposo Y me quede aquí Y yo le he dicho el loco Sus ojos miran al suelo Tiene la cara morena Sus ojos miran al suelo Sus ojos miran al suelo Su imagen de niña buena Es de mi pena consuelo Su imagen de niña buena Es de mi pena consuelo Blanca su nombre Paloma su apellido Paloma su apellido Estrella de mi norte Y es de rocío La rocina está en silencio Eso se duerme aburrido Eso se duerme aburrido La rocina está en silencio Eso se duerme aburrido La rocina está en silencio Eso se duerme aburrido Eso se duerme aburrido Es tan reciente la huella De la gente que ha salido Es tan reciente la huella De la gente que ha salido Y el niño se fue durmiendo Soñando con caravana Soñando con caravana Que tiene polla maripa Cantando por sevillanas Esta vida es como un soplo Y en un soplo se nos va En un soplo se nos va Esta vida es como un soplo Y en un soplo se nos va Esta vida es como un soplo Y en un soplo se nos va En un soplo se nos va Aprovecha los momentos Que ya nunca volverán Aprovecha los momentos Que ya nunca volverán Vive la vida Vive la vida Vive la como quiera La vida es loca Pero más a factura La vida Y la robota Gracias Muchas gracias Muy bien Muy bien Somigladores